Música Soy Walter Bayer, ingeniero agrónomo, estoy a cargo del asesoramiento de un grupo de cambio rural que se llama Majadas del Sur Cordobés, donde la principal actividad que tienen es la que nos nuclea la actividad ovina. La Red Ovina es una unión de diferentes instituciones que se ha dado en el marco de un proyecto de extensión en donde participa la Universidad Nacional de Río Cuarto, con cuatro cátedras que están trabajando dentro del proyecto. Está también el INTA, por supuesto, Federación Agraria y también la participación que es una de las más interesantes, que es la de la cooperativa de los productores ovinos del Cuarto Río, en donde lo que se viene trabajando son capacitaciones. Ya se ha hecho una gira importante por cinco o seis localidades del sur cordobés, incluyendo acá la exposición de Otoño de Río Cuarto, en donde se brindan capacitaciones en cuestiones básicas referidas a la producción ovina, ya sean en genética, en nutrición, en reproducción, en sanidad y también en la parte económica. Vemos un creciente interés por parte del sector productivo y eso se queda reflejado a través del creciente número de participantes en estas jornadas de capacitación que hemos realizado en distintas localidades, tanto de esta zona como también del sureste cordobés, porque también hemos sido invitados en zonas como Marco Juárez, como en La Bulalle y hace poco también en Belville. Es decir que esto va reflejando que desde la parte del primer elabón de la cadena, que sería la producción primaria, hay la necesidad de incorporar la actividad o, en su defecto, mejorar esa actividad que en forma rudimentaria está en los establecimientos. ¿Por qué decimos esto? Porque en la mayoría de los sistemas productivos la actividad ovina es una actividad complementaria, no actividad principal. Y eso ha ido en desmedro un poco de la actividad y lo que observamos en la coyuntura es que hay una firme voluntad por parte de los actores de poder mejorar la competitividad, mejorar la eficiencia con que se trabaja esta actividad y sobre todo vinculado a que observamos también una creciente demanda por parte del sector consumidor o de la demanda por parte de este producto. Así que, bueno, de ahí que la red no solo se involucre en los primeros elabones de la cadena solamente en lo que es producción primaria y su articulación con la industria, sino que también estamos trabajando en lo que tiene que ver con promover el consumo de la carne ovina a nivel de consumidor. ¡Gracias!